Hola chicos, el día de hoy les voy a mostrar cómo vamos a hacer el último proceso de lo que viene siendo la creación de nuestra tipografía. Entonces, justamente yo les voy a estar subiendo en la semana número 9, lo que es una plantilla, ya para que no se pierdan mucho al momento de estar pasando al programa de PhoneLab. Bien, entonces, esta plantilla pues yo estoy probando con unas fuentes, con unas fuentes que estoy haciendo, ahorita la voy a abrir. Ok, esta es la fuente que yo estoy desarrollando hasta el momento, ya es una fuente de prueba para mostrarles cuáles son esos últimos pasos que tenemos que dar para que esté todo totalmente listo. Bien, en primera instancia, yo les mencionaba, bueno, este es el Adobe Illustrator CC, así que no se vayan a asustar por lo que son los colores, que son un poco diferentes a lo que viene siendo el CS6. Bueno, relativamente es lo mismo, lo que cambia solamente es la vista, pero las herramientas son las mismas. Muy bien, en primera instancia, lo que les quiero mostrar es de que yo les decía que ustedes tenían que hacer dos archivos de lo que es su fuente. En primera instancia, lo que es su archivo fuente, su archivo editable, y a esto me refiero donde los objetos no estén totalmente unidos, así como estos. Esto lo podemos ver con CTRL-Y o CMD-Y para ver la vista outline, y esto nos permite poder incluso moverlo, cuando están en versión editable, pues yo los puedo mover sin ningún problema, no están unificados ni nada por el estilo. En primera instancia, lo que necesitamos hacer es mantener este archivo editable. Ya, lo mantenemos editable y básicamente eso. Entonces, una vez lo mantengamos editable, pues hacemos otro archivo donde ese sí lo vamos a convertir, lo vamos a expandir y le vamos a hacer todos los pasos que necesitemos. Para esto, voy a hacer un paso súper simple. Solo voy a duplicar el archivo, ya, copiar y pegar el mismo archivo, y a este le voy a poner nombre y expandido. Listo. Lo abro. Ya, ya viene el archivo para abrirse. Ahí está. Ahora, este archivo yo ya lo puedo expandir porque ya tengo un respaldo de mi archivo editable. En primera instancia, les voy a explicar en qué consiste la plantilla, de forma rápida. Este recuadro que ven acá, ya, justamente esto que ustedes ven acá, donde dice X, bueno, esta es básicamente la altura X. La altura X de lo que viene siendo la altura normal de todas las letras que son de caja normal, como la A, la C, la U, la Y, bueno, por ahí va. Entonces, básicamente eso, y este espacio que está acá, este espacio que vemos acá, todo esto, esto es para las letras altas o las letras mayúsculas, ¿ok? Lo mismo sucede con las letras bajas. Las letras que van para abajo, como la P, la Q, ya, la J, son las letras que, ese es el espacio determinado para poder trabajar con ellos. Entonces, para que no nos perdamos, podemos trabajar con estas plantillas porque estas plantillas ya están optimizadas o ya tienen un tamaño similar a lo que es el espacio de Fonlap. Entonces, bien, primero vamos a hacer el ejemplo con lo que es la letra A. En la letra A vamos a hacer una serie de pasos. Entonces, primero yo tengo aquí lo que son formas, tengo uno, dos reformas, una forma aquí abajo también que es negra y tengo aproximadamente cuatro líneas que estos pues están solamente en contornos, ¿ya? Esto lo podemos ver acá, justamente donde está el, 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 perdón, aquí está el, el, el stroke. Entonces, lo que voy a hacer es simple. En primera instancia, lo que yo necesito, el primer paso es seleccionar lo que es la tipografía, lo que es la estructura tipográfica. Luego le doy objeto y lo voy a expandir. Este es el primer paso. Listo. Entonces me va a salir este, este menú donde me dice si quiero expandir lo que es el relleno y lo que es el contorno. Y aquí le doy ok. Ya está. Muy bien. Ahora, lo que yo voy a hacer es, para no complicarme mucho, es seleccionar los objetos que están en negro, que tienen el mismo color. Este, este, este y este. Cheque. Entonces, ya lo tengo listo y lo que voy a hacer, voy a utilizar las herramientas de Pathfinder que están acá. Ya. Si no saben cómo sacarlo, pues le dan en, 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 en ventana. Y, está justamente acá. Ya. En, en, en Windows se saca el control chip F9 y ahí está. Ok. Ya los tengo listos y lo que voy a hacer es unificar lo que son estas, estas, estos objetos. Entonces, lo voy a unificar. Y ahí está. Ahora, ya tengo un mismo objeto, eh, al fondo. Pero, me hace falta de que si yo muevo esto, no sé, no tengo las rayas ya, como hechas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todo y voy a utilizar la herramienta de Trim. Ya. Le doy, recortar también, que es lo mismo. Aquí está. Una vez hecho esto, yo voy a seleccionar con la letra Y en el teclado, o la varita mágica que está justamente acá. Voy a seleccionar estas líneas. Ya. Esta, esta herramienta me sirve para poder seleccionar los objetos que tengan un color similar, o un color igual. En este caso, pues, son las que tienen el blanco. Así que, una vez seleccionado esto, lo voy a borrar. Delete en el teclado. Aquí está. Ahora, nos tenemos que asegurar si todo está bien. Ya. Le dimos la herramienta de recortar y necesito que, bueno, necesitamos que todo esto esté en un mismo objeto. Así que, vamos a seleccionar todo y vamos a ver qué nos dice el color. Aquí, justamente, el color, el relleno, nos dice, nos sale un signo de interrogación. Esta parte de acá, quiere decir de que hay varios objetos que no están del mismo color. Pero, si nos fijamos, todo está del mismo color. Eso puede pasar cuando tengamos una, como una transparencia. Ya. Recordemos de que le dimos trim, le dimos recortar. Y, justamente, en este cuadro que está acá, también nos ha hecho otro objeto, que no lo vemos, pero que ahí está. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, simplemente, si nosotros movemos esto, le damos control y, vamos a ver, le damos desagrupar, vamos a ver si sale, lo movemos, ahí está, ahí está el objeto. Entonces, para no complicarnos mucho, lo que vamos a hacer es seleccionar todo y le vamos a dar acá. Esto significa acoplar transparencia. Le damos clic, le ponemos en alta resolución, le damos OK y checa. Ahora, vemos cómo está la parte de relleno en el color y, hoy sí, ya está listo. El último paso que vamos a dar para asegurarnos de que todo esté bien es, justamente, este, unificar. Ya. Ahora, esta letra, la mi A mayúscula, ya está lista y disponible para pasarse a PhoneLab. Los mismos pasos vamos a hacer con lo que son las demás. Ya. La A, la B y, en este caso, la P, porque estoy poniendo los ejemplos de caja normal, caja alta y caja baja. Entonces, una vez tengamos nosotros esto, esto lo voy a hacer de forma rápida, van a hacer los mismos pasos que hice. Ya. Los mismos pasos que hice anteriormente. Ok. Lo voy a unificar. Luego lo selecciono. Objeto. Expandir. Ok. Listo. Ahora lo selecciono de nuevo y luego el trim. Y luego la varita mágica. Para seleccionar esas líneas que no quiero. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, ahora, el último paso va a ser objeto. Acoplar transparencia. Ok. Ok. Ya está. Y ya por último lo que es unificar. Listo. Lo mismo va a pasar con este. Selecciono los objetos. Bueno, ahorita yo los tengo agrupados, pero no los necesito agrupados. Selecciono los objetos. Ya. Selecciono. Le doy clic a un objeto. Luego con chip. Selecciono el otro. Y chip mantenido. Selecciono el otro. Y el otro. Y ahí tengo mis cuatro objetos seleccionados. Listo. Ahora, lo que voy a hacer, de nuevo, es seleccionar todos. Objeto. Expandir. Ok. Me acerco. Con la Y en el teclado, la varita mágica. Bueno, selecciono todo de nuevo. Y le doy el trim. Con la varita mágica le doy de nuevo y selecciono. Ya. Son los objetos similares. Y lo selecciono. Luego, selecciono de nuevo. Objeto. Acoplar transparencia. Ok. Unificar. Lo mismo sucede con esto. Selecciono, selecciono, selecciono. Y selecciono con shift mantenido y clic. Unifico. Selecciono todo. Luego objeto. Expandir. Ok. Ahí está. Ahora lo voy a trim. Y varita mágica. Borro. Selecciono la letra. Objeto. Acoplar transparencia. Ok. Y unificar. Listo. Ahí está. Esos son los pasos que tengo que hacer con cada letra. Para que ya esté optimizada y ya pueda pasar la font lab. Les recuerdo que este tamaño que tiene esta plantilla es bastante, bueno, está bastante parecido a lo que son los tamaños en la letra, en lo que son en cada letra en font lab. Bien, lo que voy a hacer ahora es abrir lo que es mi programa de font lab studio. Ok. Ahorita se está abriendo. Y básicamente, de hecho para Windows está un poquito más avanzado que para Mac, es una versión un poquito más nueva de las que les pasé, pero funciona de la misma manera. Vamos a ver un poco las que son las herramientas, algunas herramientas básicas para poder seleccionar, para poder mover, para poder transformar estando en font lab y no perdernos. Bien. Muy bien. Ahorita yo puedo ver aquí en la barra de que estoy ya en el programa de font lab. Entonces, aquí solamente le doy nuevo. Ya. Y aquí está. Este es como mi tabla de trabajo. Aquí varios tips para que ustedes puedan trabajar bastante bien. Primero, pues yo puedo seleccionar la letra que yo quiera y cuando yo quiero editar una letra, lo que voy a hacer es doble clic sobre la letra. Listo. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme a ilustrador, seleccionar la letra que corresponde, le doy control c, o comando c, y control b para pegar, o comando b. Bueno, cuando usted lo coloque en font lab, lo que va a suceder es que se la va a poner como en contorno. Entonces, en ese sentido no hay problema. Ya. Porque lo que está haciendo es que lo está leyendo. Está leyendo los trazos, no lo que son los contornos. Entonces, por ahí no se vayan a asustar de que esté mal o no. Es parte de lo que es el proceso. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay varias cosas similares a lo que tenía la plantilla que yo les estoy pasando. Aquí dice x, aquí dice c, aquí dice a, aquí dice d. Bueno, para explicarles de forma rápida, este va a ser la altura x, que va a llevar nuestras letras de altura normal, como ser la a, la u, la i, la e, la n, la m, que son minúsculas. Ya. Y lo que es justamente, esta es nuestra línea base. Ya. Esta es nuestra línea base. Y todo lo que vaya de aquí para arriba hasta acá pueden ser las que son las mayúsculas. Ya. Hasta donde dice la letra a. Y también va a suceder las que puedan estar justamente de acá para abajo hasta aquí. Pueden ser lo que son las letras que vayan de altura baja, como la p, la q y todas las demás. Entonces, tienen que tener lo que es esta barra, que son las herramientas. Pues, si no saben dónde están, justamente en vista o ver, se van a las, las, ¿cómo se llama las herramientas? La barra de herramientas y tengan seleccionado lo que son las herramientas. Listo. Entonces, justamente, herramientas que nos van a interesar. Bueno, selección. Esto es escala. Y esto es transformación. Ya. Y pues, esto es lo que es borrar. Pero en este caso vamos a hacerlo súper sencillo. Así que, la primera, si ustedes se fijan, la letra a está incluso, bueno, la línea de la letra a está un poco más arriba. Perdón, más abajo y la letra a sobresale. Entonces, lo que voy a hacer es bajarle lo que es la, hacerlo más pequeño para que esté ajustado. Entonces, le doy clic acá y lo que hago es que lo disminuyo apretando shift y alt. Perdón, solamente shift. Listo. Con esto, nosotros nos podemos acercar con la letra Z o simplemente con, vamos a ver. Sí, con la letra Z. O le damos control menos o control más para acercarnos y poder alejarnos. Entonces, bueno, básicamente eso, para moverlo. En dado caso, si usted venga y ya lo tenga listo. Y usted, bueno, le damos la herramienta de selección. Entonces, si usted quiere mover lo que es la letra, lo agarra de acá y lo mueve. Entonces, esto es un poco, bueno, esta herramienta es para editar nodo por nodo. Entonces, lo que hacemos es, para mover lo que es nuestra letra, sin ningún problema, es seleccionar lo que es la letra. Soltamos. Y aquí está. Ahora, en rojo, ahora sí nosotros la podemos mover sin ningún problema. Listo. Entonces, pues igual podemos trabajar con control Z. Y ya. Esta letra ya casi está. Lo único que hace falta es mover lo que es nuestra, esta barra, esta línea que es vertical. Que nos proporciona lo que es el espacio determinado que va a tener. Si ustedes se fijan, aquí hay un numerito que se va moviendo que dice 65, dice 70. Entonces, es el espacio, como quien dice el kerning, automático que va a tener cada letra. Entonces, esto va a ser igual. Bueno, lo podemos dejar en 70. Puede ser algo, algo, algo bueno. Y luego lo soltamos. Ya. Entonces, esta letra ya está lista para poder trabajar con ella. Una vez ya estemos listos y ya, ya, como se llama, ya lo podamos pasar a la otra. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente cerrarlo. Ya. Entonces, lo vamos a cerrar. Cheque. Ahora esto ya está listo. ¿Cómo sabemos de que ya está nuestra letra lista? Bueno, justamente podemos ver ahora de que ya se va sustituyendo la letra normal con la letra del diseño que tenemos ahora. Entonces, con esto ya no hay ningún problema. Incluso se va a poner aquí como en negro, se va a poner una barrita aquí arriba. Entonces, esto quiere decir de que ya la letra ya está editada. Ahora. Me voy a ir a la A minúscula. Ya. Le doy doble clic. Aquí está. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. El mismo proceso. Lo agarro. Control C. Control V. Y lo coloco. Asegúrense de colocarlo justamente de este puntito por acá para que no se le vaya a complicar las cosas. Entonces, bueno, de la misma forma, selecciono lo que es la herramienta de libre transformación. Lo hago más pequeño con Shift para que no se me distorsione. Y listo. Bueno, vemos con esta herramienta. Igual podemos utilizar lo que es la herramienta de escala. Pero para esto ocupamos seleccionar todo de nuevo. La herramienta de escala. Y esto sí. Se utiliza con Shift y Alt para que no se vaya a distorsionar. Por ejemplo, yo lo quiero hacer más grande de una manera proporcional de todos los lados. Entonces, presiono clic, Shift y Alt y lo hago más grande. Ya. Esta es otra forma para hacerlo. Pero ya lo tengo listo. Con la herramienta de libre transformación es suficiente. Ok. Ahora selecciono, bueno, el seleccionador y hago lo mismo. Me voy para acá. Y lo habíamos dejado como un 70. Listo. Entonces, como esta es una letra de altura normal. Entonces, me tiene que caber en lo que es de aquí. De la línea base hasta la altura X. Y ya está. Entonces, como no es mayúscula, no lo hacemos para arriba. Y ni es minúscula, lo hacemos para abajo. Así que ahí está bien. Entonces, este ya está. Ahora nos vamos a ir con, vamos a ver, con la V. Seleccionamos la V. Control-C. Listo. Nos vamos a PhoneLab. La V minúscula. Listo. Estando acá, lo mismo, pegamos. Posiblemente ya hemos pegado, pero no sabemos dónde está. Entonces, para esto nos podemos alejar un poquito. Y justamente está acá, está como escondida. Entonces, lo que hacemos con esto es igual. Lo movemos. Sin ningún problema. Nos podemos acercar. Con la letra Z. Lo movemos de una forma correcta. Lo movemos de una forma correcta. Y libre transformación. Lo hacemos pequeño. Ahí está. Checa. Listo. Entonces, en ese sentido yo quiero que se mantenga lo que es la letra X. Y por aquí me va a sobrar un poquito de espacio. Pero esto no importa mucho. Porque todas las demás letras van a llevar la misma consistencia. Luego de esto, selecciono. La herramienta de selección. De editar. Y luego me voy para atrás. Ya. Igual habíamos dicho que 70. Es un espacio bueno. Y pues esto ya está. Cerramos. Listo. Ahora vamos a dar el ejemplo con la letra P. Si no me equivoco, creo que es la P. Aquí está. Seleccionamos. Copiamos. Vamos a Phone Lab. Damos doble clic. Aquí está. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es pegar. Nos alejamos. Movemos. Nos acercamos con la letra Z. De zoom. Ahora ya se me seleccionó. Entonces no lo puedo mover todo. Tengo que seleccionarlo todo. Se me pone en rojo. Y lo muevo. Chequen. Ahí está. Entonces, ahora hay un problema. Si ustedes se fijan, estoy partiendo de lo que es mi línea base. Entonces yo necesito que esto vaya para abajo. Ya. Que esto vaya aproximadamente algo así. Entonces, lo voy a mover un poquito más abajo para que esté consistente. Me voy a acercar con la letra Z. Lo sigo moviendo. Y con lo que es la herramienta libre de transformación. Le doble clic. Y lo ajusto. Lo vamos para abajo. Ahí está. Cheque. Lo muevo. Y queda de cabal. Y listo. Herramienta de editar. Clic afuera. Y con esto lo muevo. Ya. Habíamos dicho que 70. Ahí nos sale el numerito. Justamente aquí arriba. Ahí está. Cheque. Bueno. Esto ya técnicamente ya está. Y vamos a estar utilizando lo que es el mismo. Lo que es la misma consistencia para las demás. Entonces, siempre asegúrense de que podamos. Tener la misma altura. De hecho, si a ustedes se les sale acá. También tenemos esta herramienta. Que es la de seleccionador de edición. Seleccionamos y esto lo podemos mover. Ya. Para que. Este cabal. Y si queremos mover todo. También esto. Para que no pierda lo que es el grosor. Ahí está. Cheque. Entonces ya esta letra. Ya técnicamente está. Esto incluso lo puedo mover un poquito para arriba. Y ahí está. Cheque. Entonces ya tengo lo que es mi letra P. Ahora. Como ya la tengo lista. Lo que voy a hacer es. Cerrarlo. Y. Voy a guardar mi archivo. Le doy a archivo. Save. Y. Lo que me sale es. Justamente esto. Nos sale. Vamos a ver. El archivo. Así como el archivo editable. El de ilustrador. Como es el punto EPS. Punto AI. O incluso el PDF. Podría entrar en la parte editable. Si tienen capacidad de edición. Entonces. Este. La extensión es. BFB. Ya. Entonces. Tipografía. Y aquí le puedo poner un. Puedo ponerle el nombre de un solo. Que se yo. David. Cheque. Entonces. Guardo. Y ahí está. Ya tengo. Mi. Edición. La parte de cómo exportar. Lo que es la. La fuente. No. Esto lo pueden ver en el otro. Tutorial. Que les puse anteriormente. Donde se. Ya se hace la extensión. Ya cuando tengamos todas las letras. Ya listas. No se les olvide. Hacer lo que son las letras. Las tildadas. También las diéresis. También la ñ. Vamos a ver si sale la ñ por acá. Por ahí debe estar. Aquí está la ñ. Ya. Que contiene lo que es la virgulía. Y. Básicamente. Y lo que son los caracteres especiales. Los más utilizados. Recuerden. No solamente hacer lo que son. Los de. Cerrar. Exclamación. Y cerrar. Preguntas. Sino que también los que abren preguntas. Como este. Y. Abrir exclamación. Como este. Ya. Entonces. Básicamente eso. Listo. Entonces ya con esto. Ya terminamos lo que es nuestro proyecto. Y. Ya estamos listos para poder. Presentarlo.